¿Qué es la psiquiatría perinatal? ¿Qué es la psiquiatría perinatal? Profesiones afines se unieron para empezar a investigar y trabajar sobre lo que le pasaba a la mujer durante su gestación y a su ser gestante y lo que pasaba durante el año siguiente y fue así como se fundó la Sociedad Marseille que es la asociación científica que se encarga de estudiar estos aspectos. ¿Por qué se llama Sociedad Marseille? Esto se debe al nombre de un psiquiatra muy importante del siglo XIX francés que fue quien escribió el tomo sobre psiquiatría perinatal, el más extenso que hay hasta el momento. ¿Qué es la psiquiatría perinatal? La psiquiatría de la psiquiatría acompañando la obstetricia se enfoca en varios aspectos. Uno, en la programación del embarazo. Es importante, por ejemplo, que los psiquiatras hagamos una consulta preconcepcional para nuestras mujeres cuando están buscando embarazarse y que tienen alguna patología psiquiátrica o también enfocado desde el bienestar y desde la calidad de vida en ese momento que se decide ser madre. La evolución del embarazo también es importante para el bienestar y más que en aquellas mujeres que tienen alguna psicopatología. Igualmente, la preparación para el parto porque sabemos que muchas mujeres tienen temor, miedo al parto, bien sea porque son muy ansiosas o porque han tenido experiencias traumáticas en sus partos y esto puede incidir en la evolución del embarazo. Igualmente, en el posparto porque es la etapa de la vida de las mujeres en que más vulnerable es para enfermar mentalmente. E igualmente, a nivel de la lactancia porque también sabemos que la enfermedad puede incidir en la lactancia que es sumamente importante por todos los beneficios de la leche materna pero también por la relación vincular. Hay otros aspectos, situaciones que son pertinentes en el acompañamiento del psiquiatra como son todos los procesos de infertilidad, de fertilización. El embarazo en las adolescentes que es un problema que nos atañe, que nos preocupa bastante porque son muy vulnerables estas mujeres a tener patología durante el embarazo y el posparto. Cuando se da una violación sexual y en consecuencia de un embarazo. Cuando tenemos las madres que niegan el embarazo y la hiperemesis gravídica en su componente también psíquico. Tenemos también el enfoque de la familia y de la madre con el feto enfermo, la interrupción voluntaria del embarazo, la adopción, la prematurez, sobre todo aquella prematurez extrema y todas las implicaciones que tienen el programa canguro que es sumamente rescatable y bonito pero que igualmente genera mucha ansiedad y fatiga no solo en la madre sino en la familia y la muerte perinatal. Y obviamente desde el campo de la psiquiatría, la salud mental materna y la psicopatología a través de todas estas etapas de la vida de la mujer. Entonces, hoy en día es de suma importancia lo que pasa en la vida intrauterina. ¿Por qué? Porque en gran parte lo que pasa durante este periodo de gestación y este proceso del posparto va a tener una implicación muy grande en la salud no solamente mental y física del bebé sino que también de la madre. Y podríamos decir que esas 40 semanas de gestación de vida intrauterina va a marcar en gran parte la salud mental y la salud física del niño. Sabemos, por ejemplo, que la restricción en el crecimiento intrauterino puede estar asociada y igualmente bajo peso para la edad gestacional a trastornos del neurodesarrollo y a problemas metabólicos como el síndrome metabólico en otros momentos de la vida. Entonces, acá tenemos que referirnos a la programación fetal porque definitivamente todo lo que pasa en este ambiente intrauterino puede modificar la expresión genética y de ahí que mujeres que tienen alguna carga genética en el caso de la enfermedad mental si ese bebé está sometido a estrés durante ese periodo de la gestación la probabilidad de que se exprese genéticamente la enfermedad va a ser mayor no necesariamente por tener una carga genética se va a expresar pero si hay estrés probablemente va a aumentar la posibilidad de que se expresen las enfermedades no solamente las enfermedades mentales sino también enfermedades de otro tipo. Entonces, yo pienso, qué bueno sería que nosotros pudiéramos tener conocimiento de todo lo que pasa en la vida intrauterina o sea, porque creo que este sería un sustrato y una información sumamente importante cuando vamos a evaluar a nuestros pacientes y no hablo solamente de los pacientes psiquiátricos. Seguramente los pediatras y muchos otros profesionales se nutrirían de una información sumamente valiosa para entender la patología de sus pacientes. Entonces, yo creo que cada vez, y la Organización Mundial de la Salud también lo dice, cada vez se le da más importancia y más relevancia a este periodo de la vida. Bueno, ahora hablemos un poco del estrés perinatal y me voy a referir muy especialmente en esta charla a los estresores psicosociales porque gran parte de nuestras maternas y de nuestra población está expuesta a problemas muy serios a nivel psicosocial. Pero también el solo embarazo preocupa a la madre y hay un 20% más o menos calculado en algunos estudios que tienen una preocupación extrema por la evolución de su embarazo, por los resultados, cómo les va a ir en el parto y yo creo que esto es importante tratarlo. Todas las madres cuando estamos embarazadas estamos angustiadas por los resultados, por cómo va la salud de nuestro bebé y cómo va a ser el parto, pero algunas se preocupan de manera exagerada que puede llegar a impactar la evolución del embarazo y el proceso del parto. Otros aspectos que vemos en nuestras madres con mucha frecuencia son los problemas que tienen a nivel intrafamiliar en las relaciones interpersonales, en las relaciones con su esposo, cuando están expuestas a la violencia intrafamiliar, la violencia social. Las dificultades económicas también afectan la evolución del embarazo y el desempleo, el acceso a los servicios de salud. Todos estos determinantes psicosociales van a impactar en el bienestar materno-fetal. Por supuesto, las complicaciones obstétricas son un factor que preocupa a la madre. Hay un estrés fisiológico y hay un estrés psíquico. Los desastres naturales muestran, hay varios estudios, los desastres naturales y los desastres humanos que muestran cómo, por ejemplo, cuando hay un terremoto, el aumento de los partos prematuros es importante y cuando ha habido desnutrición, en el caso, por ejemplo, de nuestras maternas que están sometidas a una mala calidad de la alimentación o están desnutridas, hay un estrés fisiológico pero también hay un estrés psíquico que va a afectar el desarrollo del bebé. Las enfermedades psiquiátricas, por supuesto, y las otras enfermedades preexistentes en la madre. Siguiente. Aquí quiero mostrarles un estudio que hicimos en el Hospital General con 112 madres que estaban hospitalizadas en alto riesgo obstétrico y nosotros quisimos medir cómo los determinantes sociales estaban asociados a depresión. Nosotros hicimos el diagnóstico de depresión a través de la escala de Edimburgo que si bien es una escala de tamizaje, tiene una alta correspondencia con el diagnóstico de depresión porque es altamente sensible pero también altamente específica. En los resultados nuestros encontramos que la ruptura amorosa, la ruptura con el padre de su hijo era el factor que más incidía y más se relacionaba con la depresión, seguido por la muerte de un ser querido, por las dificultades económicas y por el desempleo. Son factores que nosotros encontramos cuando los averiguamos en la madre con mucha frecuencia. Ahora, vamos a mirar un poco desde el punto de vista fisiológico cómo afecta fisiológicamente cuáles son las vías en las cuales se traduce el estrés materno. Entonces, tenemos la vía endocrina que se expresa por un aumento en la actividad del eje corticotropo en la madre y hay un aumento en la producción de factor liberador de corticotropina a nivel del feto. A nivel vascular hay un aumento del tono simpático. Al aumentar el tono simpático, por supuesto, va a haber una vasoconstricción arterial disminuyendo el aporte de oxígeno y de nutrientes al bebé y también va a estar en el tema de la preeclampsia. Y a nivel de las infecciones hay un aumento de las citoquinas proinflamatorias y una disminución de las antiinflamatorias produciendo como un síndrome inflamatorio que se va a traducir en el cerebro del bebé produciendo tanto alteraciones a nivel neuroanatómico como neurofisiológico. Dentro de los aspectos neuroanatómicos que se han visto en estos niños expuestos a estrés durante la gestación está la disminución del hipocampo y siendo esta una estructura muy importante, la amígdala y la corteza prefrontal en la regulación de las emociones. En condiciones normales, pues todas las madres tienen algún nivel de estrés y la enzima 11-beta-hidroxidehidrogenasa tipo 2 que se encuentra en la placenta, es la encargada de cambiar, de convertir el cortison a cortisona que viene a ser la forma inerte. Pero en condiciones, siguiente, en condiciones, otro clic por favor, en condiciones de estrés, tiene un nivel de suturación, siguiente, En estrés extremo, hay un desbalance entre la capacidad de la enzima de convertir el cortisol a cortisona, siguiente, Y entonces ya no se da esa modificación de cortisol a cortisona y empieza a llegar el cortisol al cerebro del bebé afectando las estructuras que están relacionadas con la regulación de las emociones y también todos los circuitos que van del hipotálamo a la corteza prefrontal, siguiente. El estrés materno está asociado entonces a algunas complicaciones obstétricas como son las anormalidades placentarias, inmunodeficiencia, infecciones, preeclampsia, amenaza de aborto y amenaza de parto prematuro que está más asociado con los niveles altos de estrés y ansiedad y bajo peso al nacer y la restricción del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer con la depresión y la restricción del crecimiento intrauterino también con los niveles altos de estrés, la preeclampsia y en consecuencia problemas en el crecimiento del bebé, siguiente. Entonces ahora vamos a otra parte que es la depresión perinatal, siguiente. La depresión perinatal según el manual diagnóstico y de clasificación y diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Americana el conocido DSM, en su última versión el DSM-5, considera que la depresión perinatal es la que ocurre durante el embarazo y en el primer mes posparto. Sin embargo, ha sido completamente debatido el tiempo considerado para el posparto porque la vulnerabilidad se puede extender hasta el año. Algunos dicen que da hasta los tres meses, hasta los seis meses, pero cada vez más la literatura contempla hasta el año después de haber dado a luz la madre. Porque ni siquiera en el primer mes tenemos una involución uterina completa, pues menos van a estar las condiciones fisiológicas y psicológicas a nivel neurológico en orden. A nivel entonces epidemiológico y algunos datos importantes en este sentido, 70% de las madres embarazadas tienen algún síntoma depresivo. Esto no quiere decir que cumplan con los criterios de depresión, porque síntomas depresivos como la fatiga, el cansancio, los cambios en el sueño, no necesariamente se deben a un cuadro depresivo, sino a la presencia de la progesterona alta que tiene un efecto depresógeno y también los cambios del sueño en la medida que va aumentando el volumen abdominal. La mayoría de las mujeres tienen problemas del sueño. Llenan los criterios diagnósticos para depresión en el embarazo entre el 10 a 16% y las mujeres que tienen antecedentes de depresión postparto, 10 a 50% reportan síntomas que empezaron durante el embarazo. Por eso es importante, siempre que tenemos una mujer depresiva en el postparto, preguntarle desde cuándo venían estos síntomas. Siguiente. Y lo vemos claramente en la consulta prenatal, cómo estas mujeres depresivas no están tan en función de su cuidado personal, de cumplir con el control prenatal, son mucho más proclives al consumo de alcohol y de consumo de otras drogas, generalmente llegan tarde al control prenatal, la relación vincular con el bebé es muy pobre, estas mujeres tienden a hacer también negación de su embarazo, son más proclives a tener bebés de bajo peso y a tener un parto intervenido complicado. Entonces, ya vamos a hablar de la depresión postparto, he dividido la depresión en el embarazo y la depresión en el postparto, porque tienen, digamos, unas prevalencias diferentes. Y también son diferentes de acuerdo al país. Los países de bajos ingresos suelen tener más estadísticas más altas de depresión postparto, de 10 a 22% en las mujeres que tienen un hijo. Y, en cambio, en los países desarrollados, de 10 a 15%. La depresión postparto es mucho más frecuente, vemos acá en las madres adolescentes, 26%. Y en ciertas poblaciones tienen tasas más altas de depresión postparto, por ejemplo, las mujeres que tienen antecedente de depresión, 30% la van a tener en el postparto, y las que tienen un trastorno afectivo bipolar, aún más, 52%. Siguiente. Este metanálisis, este estudio, este artículo habla sobre los metanálisis, dice la literatura reciente, aunque no es tan reciente en el 2004, pero creo que no, es vigente, porque con series muy grandes de mujeres, un metanálisis con 14.000 mujeres, y luego estudios posteriores con 10.000 mujeres postparto, encontraron que como indicadores importantes de depresión postparto, es decir, tenemos que estar muy atentos a estas mujeres que tienen el antecedente de depresión durante el embarazo, ansiedad durante el embarazo, eventos biletales durante el embarazo y principios del puerperio, y aquellas que tienen escasos niveles de apoyo social, y una historia previa de depresión. Entonces, es importante preguntarle a nuestras maternas estos antecedentes, porque tenemos que estar preparados o para que tengan la sintomatología durante el embarazo, y con mayor probabilidad en el postparto. Bueno, ahora, la depresión postparto es una depresión que más o menos cumple los mismos criterios de la depresión mayor de las mujeres no embarazadas o de las personas que no cumplen con este criterio de estar embarazadas, o sea, son los mismos criterios, pero tienen algunas diferencias que tienen que ver con el contexto, con el contexto del embarazo. La depresión postparto suele debutar entre la segunda y tercera semana, cuando aparece en el postparto. Recordemos que hay una variedad de la depresión postparto, que es el maternistiblus o la tristeza postparto, que esa aparece entre el tercer y quinto día postparto. Es diferente, cuando es depresión aparece entre la segunda y tercera semana postparto, aunque el 20% de las mujeres que tienen disforia postparto, que es aquella tan relacionada con la caída de los estrógenos en el postparto, van a evolucionar a depresión postparto. Pero también hay que tener en cuenta que algunas ya vienen depresivas desde el embarazo. Entonces, esto es importante hacer esa claridad. Esta depresión en mi perinatal tiene un componente de ansiedad importante, tanto en el embarazo como en el postparto. Las preocupaciones, es decir, lo que denominamos cogniciones, están muy relacionadas con la salud del bebé, con la capacidad, con la maternidad, con la autoestima en relación del embarazo, de la imagen de la madre. Bueno. Pero hay otro aspecto muy importante que no suele detectarse, porque la madre no lo verbaliza, le da vergüenza, y son las ideas obsesivas que casi siempre tienen un componente relacionado con daño al bebé. En mi experiencia lo que he visto es que, por ejemplo, le relatan a uno, me estoy imaginando tirándome a mi bebé por la ventana, por el balcón, y empiezan a tener conductas evitativas. Otro que he observado mucho es los cuchillos. Les da miedo coger los cuchillos porque se imaginan haciéndole daño a su bebé. Esto hay que preguntarlo, y hay que preguntarlo porque tiene consecuencias importantes. Por ejemplo, el miedo a lactar, el miedo a aproximarse a su bebé por hacerle daño. Cuando esto pasa, pues hay que tranquilizarlas porque son ideas obsesivas, o sea, que son ideas con autocrítica y que no van a pasar al acto. Y también hay que desculpabilizarlas. La ideación suicida puede aparecer y es más frecuente en las adolescentes. Y los trastornos del sueño que se pueden dar, o con somnolencia excesiva o con insomnio. Hay algunos aspectos que son clave y que son importantes de detectar y que nos deben llevar a sospechar que esa madre está depresiva. Uno, cuando hay cambios muy severos en los patrones del sueño, de la alimentación y en la actividad de la madre. O sea, una madre retraída, inactiva, despreocupada, cuando duerme mucho o no duerme nada. Y otro aspecto muy importante es esa sensación de duda, de estar preguntando todo el tiempo sobre la misma cosa. Demanda mucha atención, por ejemplo, del pediatra. Se siente culpable por ser mamá y por no tener las dotes para ser mamá, como ella se imaginó que lo iba a ser. Y la sensación de desamparo. Y otro aspecto sumamente importante es que no interpreta las necesidades de su hijo. Por ejemplo, el bebé está mojado, el bebé está con hambre, el bebé tiene calor y no lo interpreta. Y estos bebés se suelen comportar de una manera como quisquillosa, irritables. Bueno, siguiente. En esta gráfica ustedes pueden ver que tenemos dos factores importantes en los resultados obstétricos. En la parte de arriba, la edad gestacional y en la parte de abajo, el bajo peso al nacer. ¿Y cuáles serían esos factores asociados a la edad gestacional y el bajo peso al nacer desde la perspectiva psicosocial? Entonces, la ansiedad por el embarazo puede estar asociada al parto prematuro, la edad gestacional al nacer. Un momento que no veo acá, la que sigue. Esta está muy pequeña. No, la anterior, por favor. Los eventos vitales están asociados también al bajo peso al nacer. Es decir, la pérdida de un ser querido, situaciones que cambian la vida de una persona, pueden asociarse al bajo peso al nacer y las catástrofes, como los terremotos, como una toma guerrillera. Y el bajo peso al nacer está más asociado con eventos vitales y con depresión. Siguiente. Siguiente. Bueno, esta es como una, no la anterior. Un esquemita de cómo la depresión, al aumentar la actividad del eje corticotropo y del sistema simpático, repercute en el bajo peso al nacer. Siguiente. A nivel también de los resultados obstétricos, este fue un estudio que miró los movimientos fetales, cuarto, quinto y sexto mes, y encontró que las madres que tenían depresión, los niños tenían más movimientos fetales que los niños de las madres que no tenían depresión. Ustedes, como usted, lo sabrán interpretar, no sé en qué sentido, estos movimientos fetales, probablemente hiperactividad, y se ha visto que los niños que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad, muchos de ellos manifestaron hiperactividad en la vida fetal y pertenecían o eran hijos de madres que tenían problemas de estrés durante la gestación. Siguiente. 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 Muy bien. Ahora, la conducta suicida, anteriormente se consideraba que el embarazo era protector para el suicidio, pero vemos que realmente la ideación suicida se presenta entre el punto 5 a 1.4 de las embarazadas y mucho más en las mujeres que tienen algún diagnóstico de enfermedad mental, hasta el 27%. Siendo más frecuente, al principio del embarazo, la ideación suicida y atenuándose con los movimientos fetales. Probablemente, y en nuestro contexto, esa ideación suicida aparece también muy asociada a los embarazos no deseados, al impacto que tiene el embarazo sin estar preparado y en aquellas mujeres que son adolescentes. Solamente el 20% de las mujeres con ideación suicida lo manifiestan, entonces hay que preguntarlo. Siguiente. En este estudio que hicimos en el hospital mental, nosotros averiguamos por la ideación de muerte y por intentos suicidas y encontramos que la mayoría o la cifra más alta de intentos de suicidio y de ideación suicida estaba en el primer trimestre y en la medida que iba avanzando el embarazo, se iba atenuando la ideación. Probablemente, con los movimientos fetales, también se va estableciendo un vínculo y se va teniendo una idea más realista de que está en embarazo, entonces favorece la atenuación de la ideación suicida. Bueno, aquí quería hacer referencia al estudio que hicieron en la Universidad de Antioquia en la Facultad de Medicina de Evaluación de las muertes maternas en el periodo de 2004 a 2014, encontrando que 476 mujeres habían tenido muerte en este periodo perinatal y 24 de esos casos correspondieron a muerte por suicidio, lo cual quiere decir que el 4.8 de esas muertes fueron por suicidio en edades especialmente entre los 20 y 29 años. Etapas de la vida, una etapa de la vida de las mujeres, digamos, muy importante, la tercera década, donde también se asumen muchas responsabilidades y se enfrentan a muchos desafíos. Pero miren lo interesante acá y es que los determinantes psicosociales estaban asociados a estas muertes por suicidio y otro aspecto muy importante era que la mitad de las pacientes que habían muerto por suicidio habían hecho control prenatal. Siguiente. Entonces, ¿cuáles serían los diagnósticos de la depresión perinatal? Como les decía anteriormente, el maternity blusque se presenta entre el tercer y quinto día posparto y desaparece espontáneamente la segunda semana. La psicosis posparto, que afortunadamente no es tan frecuente, pero en una mujer que tenga un diagnóstico de trastorno afectivo bipolar, tiene una alta probabilidad de expresarse en el posparto. Y más o menos 0.5% a 1% de las mujeres tienen una a dos mujeres por mil hacen una psicosis posparto. Los trastornos de ansiedad también hay que diferenciarlos, aunque la depresión en las mujeres en el periodo perinatal suele cursar con niveles de ansiedad altos. El trastorno obsesivo compulsivo, una mujer que tenga un antecedente de un trastorno obsesivo compulsivo tiene una alta probabilidad de expresarlo tanto en el embarazo o agravarse en el embarazo como en el posparto. Pero también hay que diferenciarlo de la depresión con ideas obsesivas de daño hacia el bebé. Obviamente hay que hacer el tamizaje para enfermedad tiroidea y la anemia porque producen síntomas, sobre todo síntomas físicos, muy parecidos a los de la depresión. Siguiente. ¿Y qué pasa con ese bebé si no se trata a la madre? Entonces, con el recién nacido, tenemos un recién nacido que puede ser que no se calma fácil, no rechaza el seno, es irritable, no tiene deregulación en su estado de ánimo, es decir, se calma, grita, llora, vuelve y se calma, es inestable en este sentido. A nivel de la infancia también se pueden expresar, digamos, todos los efectos de lo que sucedió en la vida intrauterina y encontramos que estos niños son niños tímidos, inhibidos, inseguros y que pueden tener trastornos del aprendizaje y del lenguaje que se expresan en la infancia. Y a nivel de la adolescencia también puede hacer eclosión la sintomatología relacionada con el estrés prenatal, como en los adolescentes hombres se comporta diferente a las adolescentes, a las mujeres. Entonces, en las mujeres esto puede repercutir en la adolescencia con depresión, con ansiedad y en los hombres más con conductas impulsivas y con trastornos de la conducta disocial. Siguiente. Entonces, ya sabemos por qué es tan importante y cómo incide todo este proceso de la embriogénesis y todo lo que pasa en la vida intrauterina, porque cuando un ser nace, no nace como un ser terminado. Va a depender, su cerebro se va a seguir desarrollando y no solamente va a depender de lo que pasa en la vida intrauterina, sino también en esos primeros meses de vida tiene una gran importancia la relación vincular con la madre y con su entorno familiar, porque de allí se van a derivar los estímulos y el desarrollo sensitivo motor, que no está terminado va a depender en gran parte de estos estímulos. El cerebro de los seres humanos alcanza su estado adulto al final de la segunda década de la vida o al principio de la tercera década de la vida. O sea que también aquellos déficits que tuvimos en la vida intrauterina podrían de alguna manera balancearse, modificarse, atenuarse con estímulos positivos ya una vez nace el bebé. O sea, esto no es completamente irreversible y nos lo decía la neuróloga Rita Levy que podemos seguir produciendo circuitos y neurogénesis. Entonces, es importante tener esto en cuenta. A nivel del tratamiento es importante, muy importante, la psicoeducación y contar con el apoyo emocional del equipo tratante, pero también de la familia. La información debe ser extensiva a la familia. La madre en un periodo postparto depresiva no debe recibir tantas visitas. Solamente las personas que ella considere que la deben acompañar. hacer una agenda del sueño es muy importante que la madre duerma en la noche y si está lactando, procurar que entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana el tetero que se da más o menos a la 1 o 2 o la lactada pueda ser con leche almacenada y no despertar a la madre o si se despierta que no sea ella quien del tetero y saque los gases porque si no se recupera algo de sueño es muy difícil que se mejore. Por otro lado, si tuviéramos grupos, esto sería maravilloso poder hacer psicoterapia de grupo con las maternas o a nivel individual. No tenemos que ser unos grandes psicoterapeutas. La sola actitud de mostrar interés y escucharse a la madre y educarla en este sentido cumple un efecto psicoterapéutico. Si hay que medicar, hay que medicar y hay que mirar riesgo-beneficio tanto en el embarazo como en el postparto. Y en casos ya muy severos con ideación suicida, impuestos de suicidio o psicosis hay que hospitalizar y considerar también la terapia electroconvulsiva en algunos casos que lo ameriten. Siguiente. A nivel farmacológico, ¿cuál es la medicación ideal tanto en el embarazo como en el postparto? Durante el embarazo, si tenemos una depresión leve, pues trabajemos con ella más a nivel psicoterapéutico citándola más a consulta, teniendo más contacto con ella. Si está entre moderada y severa, mirar riesgo-beneficio. En el primer trimestre, en caso de que tuviésemos que medicar, porque puede hacer más daño no medicar que medicar, podríamos utilizar cualquier inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina durante todo el embarazo excepto la paroxetina que está en clasificación D según la FDA. Y en el postparto podemos utilizar cualquier inhibidor de la recaptación de serotonina, incluyendo la paroxetina, aunque el ideal es la sertralina, porque es el que prácticamente no pasa nada a la leche materna. Se considera viable para la lactancia si el medicamento pasa menos del 10% a la leche materna. Ningún inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina alcanza a tener este nivel y el que más pasa a la leche materna es el esitaloprán. Siguiente. Otras medidas son el ejercicio moderado, la acupuntura, los masajes adecuados, la exposición a la luz. No podemos encerrar a las madres en un cuarto como se hacía anteriormente. Es importante que tengan el estímulo de la luz. Si tenemos grupos de apoyo, esto tiene un gran impacto en el bienestar. Y actualmente estamos utilizando también el mindfulness, que se trata de la conciencia plena. Y es darle algunos tips en este sentido a la madre para que se centre en una sola actividad, para que se agende solamente por un día, que haga ejercicios de relajación, de respiración. Hay varias aplicaciones que son gratis en este sentido, videos en YouTube y les ayuda muchísimo. Siguiente. Entonces, hasta acá podríamos concluir que la depresión prenatal puede dar como resultado la reprogramación del feto. Es decir, modificar todas aquellas expresiones génicas por el estrés. Y la depresión postparto puede interferir con la maduración del niño a partir de las interacciones directas con la madre. Por eso es tan importante detectar la depresión en la madre, porque no solamente la va a afectar a ella, sino también al desarrollo de su bebé. Siguiente. Y a su familia. Bueno, esta foto que siempre la muestro porque está autorizada, es el hijo de una madre con depresión. Y ustedes le pueden ver sus ojitos que son tristes porque el bebé es un reflejo de la madre. Y finalmente, vamos a hablar de nuestra experiencia en Villa del Socorro, que son acciones enfocadas a la detección y a la prevención de la enfermedad mental materno-perinatal. Siguiente. El CES tiene una, digamos, como una entidad que se llama LASOS, que es de proyección a la comunidad. Y una de sus acciones es esta que estamos llevando a cabo en Villa del Socorro. Siguiente. LASOS, como les decía, es un convenio entre la Secretaría de Salud de Medellín y Metro Salud y la Universidad CES. Reúne a varias disciplinas, a varios profesionales, psiquiatría, ginecología y obstetricia, pediatría, salud pública, psicología, fisioterapia, odontología, nutrición y dietética, medicina familiar, y derecho. Como carreras, entonces, es una actividad docencia-servicio. Y en el campo de la medicina nos enfocamos en la atención primaria. Y siguiente. Lo estamos llevando a cabo en la Comuna 2, que viene a ser Santa Cruz, pero en el área específica denominada Villa del Socorro. Sabemos que la Comuna 2 es la área más densamente poblada del municipio de Medellín. Tiene 115.000 habitantes y tiene, Villa del Socorro propiamente, tiene 23.000 habitantes, que es ese sector en el que nosotros estamos trabajando. Tienen altos índices de violencia social, intrafamiliar y contra las mujeres. Es una población que proviene de gente campesina que ha emigrado por la violencia y ya hay una segunda y tercera generación allí. También se caracteriza por el desempleo, por la economía informal, hay mucha prostitución y, como les decía, tienen las huellas de la violencia porque tienen los antecedentes del desplazamiento forzado. Pero allí mismo también se vive mucha violencia y hay una gran población de inmigrantes venezolanos. El microtráfico de drogas compromete inclusive a los jóvenes y a los niños. El consumo de sustancias psicoactivas lo hemos podido ver a través de las mismas madres, pero también porque nos relatan que su compañero o sus hermanos consumen drogas. Y el embarazo en adolescentes es otro problema. Siguiente. Estas son unas fotos, ahí pueden ver en la parte superior el centro de salud y el colegio porque estamos trabajando también con el colegio. Hay una psiquiatra que está en el colegio, yo estoy en el centro de salud y allí se hace todo el tema de prevención y promoción y toda la psicoeducación a nivel de la planificación familiar. Entonces, también se vincula la Secretaría de Educación allí. Siguiente. En esta foto ustedes pueden ver a la austetra, a la materna, a un estudiante y bueno, al otro ladito estoy yo, haciendo consulta prenatal. ¿Por qué una psiquiatra haciendo consulta prenatal? Esto realmente fue una idea que surgió porque para poder impactar desde la salud mental teníamos que conocer realmente lo que sucedía en un control prenatal y lo que encontramos fue un control prenatal pues obviamente muy bien hecho desde la perspectiva biomédica con un esbozo muy tenue de la evaluación de los aspectos psicosociales y justamente esto nos dio pie para ir implementando otras variables desde el punto de vista de la psiquiatría, de la psicología y de lo psicosocial por supuesto. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de estar allí? La austetra y la psiquiatra. Brindar una atención integral a la materna más allá de la mirada biomédica porque tradicionalmente pues se hace un control prenatal obviamente con un especialista muy bien hecho se evalúan todos los aspectos pertinentes es un control prenatal de la madre que no tiene que no ha sido diagnosticada con problemas del embarazo es decir, del embarazo normal pero también tanto la austetra como yo tenemos como enfoque detectar factores de riesgo para complicaciones obstétricas y enfermedad mental se hace un diagnóstico social teniendo en cuenta su vida familiar su vida social sus limitantes el acceso a los servicios de salud se hacen intervenciones puntuales y tempranas porque hay situaciones por ejemplo que al la madre ser interrogada de una manera adecuada expresa libremente llora manifiesta dificultades entonces en ese momento se hace una intervención puntual la sola escucha alguna recomendación alivia mucho la angustia de las madres y ahí se considera si debe continuar con tratamiento psiquiátrico o no esto siempre evaluamos si la madre está yendo al INDER hacer las consultas el entrenamiento para el parto y el bienestar durante el embarazo la gimnasia durante el embarazo les preguntamos si están yendo a buen comienzo porque hemos visto una gran diferencia entre las madres que van a buen comienzo y las que no van estas están mucho mejor preparadas más tranquilas mejor nutridas por supuesto bueno muy bien siguiente entonces en este control prenatal como les decía exploramos mucho muy bien los factores de riesgo psicosocial exploramos también la relación vincular de la madre con el bebé les preguntamos si el bebé fue planeado o no deseado o no aceptado o no si se lo ha imaginado a quien le gustaría que se pareciera si le ha buscado el nombre si le habla o no si el compañero hace lo mismo qué emociones se le siente cuando se mueve su bebé todo esto nos da una idea de qué tan vinculada está con su bebé y qué tan sintonizada está con la maternidad también exploramos muy bien los temores frente al parto y encontramos que aquí podemos encontrar experiencias positivas y negativas y cuando hay experiencias negativas en relación al parto ellas temen mucho volver al lugar donde tuvieron esa experiencia negativa entonces y también podemos detectar trastorno de estrés postraumático relacionado con las experiencias obstétricas antecedentes de enfermedad mental las averiguamos no solamente en la materna sino en sus familiares y encontramos que consumen sustancias psicoactivas más de lo que nos imaginamos sobre todo sobre todo marihuana cigarrillo y bebidas energizantes para mejorar como la fatiga y el cansancio pero que también pueden tener repercusiones estas en la amenaza de parto prematuro por la cantidad de estimulantes que tienen también les damos medidas de higiene del sueño les recomendamos hacer ejercicio encontramos que muchas de estas madres se la pasan acostadas cuando llevan los niños a la guardería viendo telenovelas y no se mueven se alimentan mal no se relacionan con otras personas entonces hacemos recomendaciones en este sentido y muy importante todo el tema de la planificación familiar insertada en un proyecto de vida ahí hacemos psicoeducación más o menos nosotros nos demoramos con las maternas una hora yo sé que esto en la práctica puede ser un poco complicado pero pero sí teniendo las herramientas y desarrollando una experticia podemos hacer cosas muy cercanas a esto que estamos haciendo en la vida profesional normal recordemos que aquí nosotros estamos haciendo también docencia siguiente utilizamos los instrumentos de tamizaje como son la escala de RERA para riesgo biopsicosocial lo cual es importante diferenciar de la utilidad que pueda tener para las enfermedades relacionadas con el embarazo o para hacer un diagnóstico a nivel de psiquiatría realmente la escala de RERA para riesgo biopsicosocial es útil en la parte psicosocial para el impacto que puede tener en los resultados obstétricos pero no para hacer diagnóstico de enfermedad mental nosotros estamos aplicando la escala de Edimburgo que es auto aplicada son 10 preguntas que son tipo Likker 0123 y que tiene como baremo es decir punto de corte 12 a partir de 12 nos puede estar indicando bien sea depresión leve moderada o severa dando de 12 a máximo 30 la verdad es que es muy fácil se aplica la responden muy fácil las maternas y es una gran ayuda para detectar depresión hay una la décima pregunta habla se relaciona con la ideación suicida si el puntaje da menos de dosis pero esta ideación suicida está presente se recomienda remitir al psiquiatra siguiente hay hay otros dos tamizajes que son muy sencillos que son el audit para detectar abuso de alcohol y el DAST 10 para detectar el consumo de otras sustancias esta todavía no la hemos empezado a implementar pero la tenemos pues como en el proyecto implementarla siguiente y miren ustedes en otro estudio que hicimos con el hospital San Vicente de Paul las frecuencias de las drogas que más utilizaban las madres que estaban en consulta por alto riesgo obstétrico yo no alcanzo a mirar acá las letras porque estoy en el celular pero Carolina los puede leer ¿aló? espérame que estaba sin micrófono entonces tenemos cocaína tramadol marihuana cigarrillo bebidas energéticas como de las más frecuentes y el alcohol sería como el más frecuente alcohol bebidas energéticas cigarrillo marihuana tramadol y cocaína exacto entonces miren que que esto estos resultados se lograron solamente por comunicación voluntaria de las maternas porque no tuvimos el presupuesto para hacer las medidas los exámenes para detectar la droga entonces a esto hay que sumarle otro porcentaje que está tácito de las que no confesaron porque las madres no confiesan el consumo de sustancias psicoactivas por el miedo a que les quiten la el cuidado de sus hijos que se los lleve bienestar familiar porque está considerado que cuando tenemos una madre y en el hospital general de medellín que llegan tantas madres habitantes de calle embarazadas estas madres se avisa a bienestar familiar para decidir qué se hace con los niños entonces ellas no suelen confesar si consumen drogas sin embargo así miren todo lo que encontramos y esto es bien importante porque el consumo de sustancias psicoactivas está asociado a teratogénesis comportamental y a teratogénesis anatómica además todo lo que puede pasar ya después porque son niños maltratados son niños que son abusados tanto por negligencia o por abuso sexual etcétera etcétera entonces cuáles son las acciones que nosotros tenemos digamos en mente en este proyecto fomentar la consulta preconcepcional para detectar los riesgos biopsicosociales de estas madres haciendo pues educación adecuada desde el colegio cuando deciden ser madres que hagan una consulta así como en obstetricia se está promoviendo tanto esta consulta preconcepcional en psiquiatría sí que es importante porque muchas de ellas están tomando medicación medicación por ejemplo del trastorno afectivo bipolar está muy asociada a teratogénesis anatómica sobre todo los estabilizadores del ánimo tipo anticonvulsivantes entonces lo ideal sería que los embarazos fueran planeados y que pudiéramos hacer esta consulta preconcepcional lo cual dista un poco de la realidad que tenemos porque la mayoría de nuestros embarazos son no planeados pero esto es un proceso de educación de largo aliento recomendaciones respecto al estilo de vida para esa madre embarazada para la que quiere embarazarse en hábitos sanos de sueño de alimentación de ejercicio de expresión de emociones darles como herramientas para resolver los conflictos porque específicamente esta población en la cual estamos trabajando están sometidos a conflictos a nivel intrafamiliar y a nivel social bastante difíciles la prevención y la promoción de la salud y de la vida intrauterina hay que explicarle a la madre por qué es tan importante que haga el control prenatal cómo puede afectar eso a su bebé que no lo haga pero también si no cumple con estas medidas de calidad de vida de estilo de vida saludable cómo puede afectar nosotros en el control prenatal les preguntamos tú vas al INDER sí no por qué y las estimulamos a que vayan a la gimnasia porque tenemos a la chica del INDER que una vez salen del consultorio está la profesora del INDER que las engancha en la gimnasia y las motiva también tenemos a la nutricionista cuando salen de la consulta que las evalúa para ver cómo va todo este proceso del peso detectar esos síntomas durante el embarazo y sin miedo cuando hay que tratar hay que tratar farmacológicamente porque el estrés prenatal ya vimos que puede producir muchísimos problemas tanto a nivel de la salud interna como del feto detectar síntomas en el posparto e instaurar también el tratamiento sabemos que es una etapa de gran vulnerabilidad y tenemos que interactuar con el médico general con el usted el pediatra el toxicólogo el psicólogo la terapista de familia y ahora las dulas que están pues siendo muy activas entonces esto es un trabajo interdisciplinario donde todos debemos hablar el mismo idioma cada cual pues en su experticia se destacará pero de todas maneras es mandatorio siguiente las alianzas son estratégicas entonces aquí pueden ver ustedes aquí está la chica del índice con unas maternas y con los estudiantes a veces yo los acompaño a hacer también los ejercicios aunque no estoy embarazada porque sería un esabrupto pero bueno hago los ejercicios con las maternas la alianza con Buen Comienzo con Metrosalud con Secretaría de Educación y la universidad pues que está aquí como liderando el proyecto siguiente para llevarnos entonces a la casa la salud mental perinatal es un determinante de la salud futura de ese ser que se está gestando hay que fomentar el bienestar mental materno porque esto incide en los buenos resultados tanto obstétricos como en la salud del bebé es necesario sensibilizar y capacitar al personal de salud desde su formación profesional miren la verdad es que yo he revisado varios currículum y la la formación que nos dan a los médicos y en general al personal de salud desde la perspectiva de género es muy pobre y la perspectiva de género no solamente es una mirada desde el punto de vista político sino que la perspectiva de género tiene que atravesar también la formación de los profesionales en el campo de la salud porque esto nos permite ir mucho más allá de un diagnóstico desde el punto de vista biológico uno no se enferma solamente por la biología se enferma también por el entorno y los aspectos psicosociales inciden en la forma como enfermamos y en la forma como sanamos y también hay una diferencia en este sentido a nivel de las mujeres y de los hombres y esta salud mental debe ser un eje temático que atraviese la atención de la viada madre e hija en todas las etapas del periodo perinatal y no es solamente y no podemos trabajar de una manera desagregada es decir que el psiquiatra no sepa lo que hace el obstetra y viceversa o lo que hace el psicólogo yo creo que todos esto hay que tratar de unificarlo para ahorrar esfuerzos y tener mejores resultados y definitivamente tenemos que investigar a nivel interdisciplinario en este sentido porque yo creo que hay mucho por hacer y realmente en el campo de la obstetricia se está teniendo mucha atención en este sentido en todo lo que se puede hacer a nivel del bienestar materno fetal mejorando estas condiciones de vida siguiente y para terminar entonces esta hermosa imagen de una madre que acaba de tener su bebé que se lo acaban de llevar a su seno y miren esa relación esa mirada tan hermosa esta foto me la facilitó la doctora Laura Enciso es de una madre de Manrique pero da mucha satisfacción que se ha